Bien, hace varias semanas y apenas recién volví a ver este tema referente a problemas que se presentan cuando tenemos que usar perfiles complejos sobre todo con el tema de las plumas, de que hay ocasiones que no nos están respondiendo las plumas en que por ejemplo, aparte de las plumas tenemos el detalle de los acabados aquí en el grupo de la chica de España pregunta Jaime Valencia cómo solucionar el tema de los recubrimientos que se dan entre una columna y un perfil complejo entonces, bien, vamos a ver en planta voy a utilizar aquí la herramienta de diseño, muro y voy a cambiarlo aquí a perfil compuesto vamos a colocar aquí un perfil compuesto de la lista uno que es interior, el de ladrillo escalló las dos caras ok, aquí lo colocamos y bien ahora, al seleccionar el muro vamos a ver que en las definiciones del muro tenemos nosotros el control de las plumas pero en la vista de planta la única pluma que vamos a poder controlar va a ser la de los contornos de las partes que no están cortadas que es lo único que vamos a poder manipular las plumas del perfil compuesto las vamos a poder manipular directamente en los atributos donde viene la parte de compuestos ahí vamos a nosotros a poder encontrar la lista de todos los compuestos que están en esta en este archivo y al seleccionar cada uno de ellos vamos a encontrar aquí en la edición de la estructura las partes que comprenden la estructura en este caso van a ser los componentes de material y también igual las líneas y los estilos de trama que van a utilizarse para más bien las líneas aquí tenemos las plumas que se van a utilizar y el tipo de línea para separar los componentes ok aquí si seleccionamos escallar las dos caras vamos a ver que tenemos la pluma 156 en la parte exterior y en la parte interior en esta tenemos la 148 bien ahora vamos a colocar aquí una columna ahí lo tenemos esta columna que voy a colocar la voy a utilizar en modo de estructura básico podemos utilizar rectangular o circular ahí está y en las opciones de la columna tengo la opción para el método de envolvente del muro lo puedo utilizar de esta manera o de esta manera aquí al seleccionar la primera opción y colocar la columna aquí la voy a poner aquí al paño del muro observen como la columna está al sobreponer sobre el muro está cortando una parte del muro la que corresponde al acabado pero la que corresponde al núcleo no ok aquí entra en juego lo que tenemos en Archicad como prioridad de intersección aquí los diferentes materiales van a tener diferentes prioridades de intersección y los que tienen más potencia van a recortar a los menos potentes en este caso por ejemplo el de ladrillo que es el que tenemos acá al centro del núcleo del muro aquí regresamos a material de construcción este material tiene más potencia aquí está en verde miren tiene 720 de potencia si selecciono el pilar y revisamos el pilar vamos a buscarlo aquí voy a poner la lista va a aparecer en verde aquí está genérico estructural aquí tiene una potencia de 700 entonces al ser más potente el ladrillo lo va a recortar para que evite yo esto voy a cambiar aquí el material de construcción lo voy a poner como hormigón estructural hormigón el armado estructural y ahora sin problemas el pilar va a recortar al muro totalmente ahora vamos a poner aquí la opción de columna envolvente método envolvente de muro al hacer esto el pilar lo que va a tener como resultado es de que lo que tenemos aquí de material de recubrimiento del muro va a recubrir y también el pilar esto si lo quisiera tener totalmente apaño tendría que mover esta esquina y dejarla apaño con el acabado para que me quedara el resultado de esta forma si esto se sale un poquito o ligeramente vamos a tener este resultado en este caso el recubrimiento va a respetar la pluma que tenemos por defecto en el contorno exterior y al parecer tengo el mismo tipo de pluma en este caso aquí si selecciono el pilar vamos a ver en las definiciones aquí tenemos la pluma que corresponde al núcleo que es la 28 y si revisamos el compuesto del muro vamos a revisar que aquí la pluma que tiene el muro es la 148 la voy a cambiar aquí a un por ejemplo a esta que es la verde para que sea más evidente los cambios revisamos y vemos como la pluma del muro permanece ok y la de la columna al sobreponerlo también va a permanecer es decir va a estar encima del muro el contorno del acabado va a ser el mismo que el del muro ahora esto pues no tiene ningún problema cuando estamos utilizando los muros compuestos y los pilares con la estructura que sea en este caso tengo la estructura básica también pudiera ser circular observen pero cuando lo cambio aquí ya no vamos a tener ese recubrimiento observen como voy a ponerlo como cuadrado lo vuelvo aquí a perfil complejo y al al seleccionarlo como perfil complejo ya no vamos a tener ese recubrimiento lo mismo va a pasar si tengo el pilar en básico y el muro lo convierto a perfil complejo vamos a perder esa opción ahora la manera para solucionar este tema es ya sea que tengamos el muro como perfil complejo o que el pilar esté como perfil complejo aquí vamos a ponerlo de vuelta como estructura les cayó las dos caras vamos a poner aquí el pilar en modo básico en modo perdón de perfil complejo ahí está en cualquiera de los casos lo que tendría que hacer es editar el perfil complejo y resolverlo a través de esa edición vamos a suponer por ejemplo el caso de una columna que está como perfil complejo y también vamos a poner aquí el caso de un muro que está como perfil complejo y otro en el cual tanto el muro como el pilar está como perfil complejo y vamos a ponerlo como perfil complejo y este también está como perfil complejo bien la solución para estos tres es editar la columna y la columna la vamos a editar de manera que vamos a crear el recubrimiento de la misma para eso nosotros lo que vamos a hacer es a seleccionar el pilar vamos a dar aquí un clic derecho y vamos a editar el perfil seleccionado ahí está ahora bien ya que está de esta manera vamos a generar nosotros el recubrimiento vamos a emplear la herramienta de trama y vamos a seleccionar el tipo de material que deseamos emplear para el recubrimiento para que sea mejor el resultado lo que tenemos que revisar es el recubrimiento que necesitamos en este caso voy a regresarme aquí a la planta voy a seleccionar el muro y voy a buscar aquí en los atributos compuestos el tipo de material que estamos usando para este tipo de muro que es enlucido de yeso ok entonces aquí ahora al editar el perfil el recubrimiento que necesito es con el material de enlucido de yeso vamos a buscar aquí en la herramienta de trama el método geométrico que voy a emplear va a ser en este caso el rectangular y en el tipo de trama voy a elegir aquí el material de yeso vamos a buscarlo voy a poner aquí yeso ahí está enlucido de yeso y ahora voy a crear la trama vamos a poner por acá primero al interior ahí está después voy a seleccionar esa trama voy a utilizar aquí con un clic sobre uno de los nodos la opción de darle desplazar todos los bordes y vamos a poner aquí el espesor que requiero aquí le voy a poner 0.15 le damos enter y ahora voy a recortar en la parte interior aquí también le doy clic en el nodo utilizo la opción de sustraer el polígono y voy a sustraer la parte interna para dejar únicamente el pilar de esta forma ahora este pilar ya tiene recubrimiento le damos guardar le ponemos aquí pilar 1 guardar y ya tiene el recubrimiento ahora vamos a revisar en la planta el resultado lo vamos a utilizar aquí seleccionando el pilar y diciéndole que ahora el tipo de de sección que vamos a ocupar o de estructura va a ser el de pilar 1 y ahí tenemos ya el resultado sin embargo el tema es las plumas aquí si nos damos cuenta miren tenemos ese detalle la pluma es diferente entonces lo que vamos a hacer nosotros es cuidar eso revisando revisando del perfil complejo original el número de pluma que necesitamos aquí en plumas perdón es en compuestos tenemos la pluma 156 es la que necesitamos la copiamos y ahora vamos a editar nuevamente el perfil seleccionamos la trama y le cambiamos aquí la pluma ya está le damos guardar aplicamos y cerramos y ahora ya va a estar en concordancia la pluma con lo que sería el material del muro ahora un tema va a ser también igual el tipo de pluma que queremos usar para la columna aquí también tendríamos que hacer lo mismo aquí en editar compuesto y perfil si queremos utilizar la misma pluma que tiene la barda o el núcleo de la barda aquí selecciono esta trama y aquí le cambiaría la pluma le damos guardar aplicar y cerramos ahora ya va a estar en concordancia también a veces tenemos este detalle que va a titular la parte que corresponde a la intersección del pilar con el muro una solución para la planta sería seleccionarlo darle clic derecho orden de visualización mover hacia atrás y de esta manera vamos a tener ya resuelto el tema en planta en el 3D revisamos y nos vamos a dar cuenta de los contornos que se están utilizando para los elementos no cortados aquí no tenemos ningún elemento que esté cortando el muro ok no tenemos ningún plano de corte por ejemplo si utilizo aquí el plano de corte ahí van a darse cuenta que ya está cortado y tienen la misma pluma tanto los muros como la columna pero si esto no está cortado el muro va a tener su pluma definida en las opciones que tengo acá de contornos de la parte de planta sección del muro ok aquí tendría que revisar que pluma estoy utilizando para el contorno del pilar en el caso de los contornos aquí está el 141 y ya sea que le coloque este valor al muro o viceversa use yo el del muro para ponerle ese valor al de las columnas al estar de esta forma miren como ahora ya las plumas ya están iguales ahora aquí en la planta si quiero replicar esta solución al resto que va a ser esa la solución para para los demás casos lo que voy a hacer es utilizar el gotero con alt aparece el gotero damos un clic sobre la columna y después oprimimos control alt e inyectamos esos cambios a las demás columnas también podría ser el caso de que seleccionar a las columnas cambiar aquí la estructura a perfil complejo y luego cambiar al perfil de pilar 1 y ahí tendría solucionado el tema los compañeros hay ocasiones que lo que hacen es recurrir a colocarle un muro perimetral al pilar lo cual es válido en el caso de la cuantificación les comento que cuando se trata de pintura la cuantificación se va a hacer tomando en cuenta las caras que están expuestas y en este caso si está expuesta la misma superficie del pilar y de la y de la barda pues no va a haber tema en el caso de sacar cuentas de cuantas pinturas me voy a llevar y en el caso de los componentes va a suceder lo mismo porque vamos a tener el componente que es el material de construcción solucionado de una manera similar a los muros lo único que va a variar va a ser el esquema en el cual tengo que incluir el dato del pilar para que me salgan los valores de componente referentes a los pilares pero la solución aplicaría también para eso las ventajas de utilizar perfil complejo pues puede ser que en algún momento pueda yo cambiar aquí tal vez la cuestión de la elevación el acabado agregarle más detalles etcétera eso sería una opción al igual que en un pilar puedo seguir detallando utilizando el método de segmentación aquí vamos a hacer un poco más hacia abajo la columna aquí voy a agregar un segmento y este le vamos a editar y lo vamos a cambiar aquí vamos a utilizar el cuadrado ok y esto lo vamos a hacer un poco más grande voy a segmentar todavía el pilar aquí coloco el cursor vean ahí ligeramente y ahora lo elevo y le pongo la distancia punto 20 y ahí aplico un segmento vean como lo hice lo que acá lo levanté y le puse punto 20 punto 20 ahí está y ahí coloco el nodo ahí lo tenemos ahora edito este segmento lo vamos a hacer más ancho de 1.20 por 1.20 o de 1.80 por 1.80 para que quede como un zapato editar esto lo tenemos como un dado y mediante el pilar pues puedo ahorrarme tiempo para estar generando geometrías ahí lo tienen si le agrego aquí a modificadores a lo que es el perfil complejo que tengo que tengo en este segmento puedo aumentar la complejidad bien ese es un ejemplo y espero que les sirva y es la solución para la pregunta que tenía aquí inicialmente nuestro amigo Jaime que tiene